Peggy 18 La civilización es algo vulnerable. Un capricho de las circunstancias. En cualquier momento, una mariposa bate las alas y el capricho se va al traste. Harran, una ciudad entera borrada del mapa. Los que se quedaron no tuvieron ninguna posibilidad. Las mejores mentes del mundo se unieron y encontraron una vacuna contra el virus Harran. Al final, la humanidad se había impuesto a la plaga. Pero la gente siempre quiere más. A pesar de haber prometido cerrar sus laboratorios, el SAI siguió estudiando en secreto el THV con fines militares. Y no pasó mucho tiempo antes de que una nueva variante del THV se infiltrara en el mundo. La caída sucedió mucho más rápido de lo que nadie podría haber predicho. Misión principal y eso. La llegada. Misión principal. Carl insistía en que Sophie negociara con Jack y con Joe para poder tener acceso a las reservas de agua. La misión consistía en asegurarme de que nadie saliese herido. Y eso. Vamos, que tienen que morir todos. No me jodas. No sé cuántas horas llevo buscando quien vende esto. El plano de los petardos. Y resulta que te lo da con la misión principal. Me cago en su puta madre, tío. Si es que soy imbécil, tendríamos que haberla hecho primero. Es que los planos que antes podías comprar en el 1, por ahí, te los daban también haciendo misiones y tal, ¿vale? Pero los que podías comprar en el 1, aquí te los dan las misiones, tío. Así que antes de dejar de hacer misión principal, me veo obligado a... A... Y... Yo no llego. Me veo obligado a... A revisar qué recompensas dan. ¿Dónde está? Uy. ¿Dónde está la misión principal? Estaba aquí. Oye, ¿soy yo o pasa algo? Es aquí, ¿no? Sí. Acaba con los matones de Jack y Joe. ¡Ah, vale! ¡Hola, chicos! ¡Ya estoy aquí! ¿Queréis ser mi amigo? Pero qué coño, pero qué coño. Vaya, hombre. ¿No me puedo tirar? Me da una rabia la mierda esta del... Oh, de verdad. Joder, ¿en serio? Si es que me sale siempre mal todo, tío. ¡Eso es lo que digo yo! Un poco de brío, venga. Más brío, más brío. Hostia, lo he marido por la mitad. Pobrecito. Si es que siempre me salen mal las cosas. Me quería tirar para pegarle el zapatazo este y meterlo ahí. Ibai, me caigo. ¿Qué es eso? ¡Es un Aiden! ¡Oh! No hay supervivientes. No, hombre. Te los acabas de cargar, cabrón. Encuentra los cristales. Los tenía Susi. Los cristales. Encuentra a Susi. Pero, hombre, primero a mangar, ¿no? No hay prisa, no hay prisa. ¿Esto qué es? ¿Combustible? Sí. ¿Eh? ¿Cómo entro ahí? Bueno, debo. Ah, vámonos. ¡Ah! ¡He encontrado a Susi! Y no ha acabado muy bien, ¿eh? ¿Está tú bien? ¿Te puedo ayudar? Se echa translúcida. ¡Madre mía, pobrecita! Mátala, pero no la machaques así, tío. ¡Qué rabia me ha dado siempre eso, tío! Pobrecita. Susi, ¿dónde están los cristales? ¿Susi? Sofí, encontré a Susi. Está muerta. No me lo puedo creer. Primero Bici, ahora ella. Pobrecita. Joder. Joder, joder. Eso es algo que siempre me ha dado muchísima rabia, ¿eh? No. Pero yo los mandé allí. ¿Qué sabés? Los hombres de Joe han secuestrado... Son motores, ¿no? Y no veo los cristales. Cucú, grandullón. ¿Quieres ser mi amigo? Jugamos. Aquí te pillo, aquí te aplasto. Joder, tío. Estoy hasta los huevos de estos tanques. Cucu, cucu, cucu. Cucu, cucu. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, me he quedado sin chicha. Espera, espera. Que me estoy quedando sin energía. ¿Qué es esto? Ah, hay que registrarlos. Lo primero que vamos a matarlos, ¿no? Vale, cúrate. No, 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 no. Mierda. Estamos bien. Espera, espera. ¿No paran de salir? Ah, mira, muy bien. Hijo de la gran puta, tío. Ya verás cómo me pega. Come pollas. ¿Qué es esto? Para acá que te meto con un ladrillo. Ostras. ¡Payaso! Vaya, creo que no le ha hecho gracia. Toma, anda. Pa' ti porque te love you. No, 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 no. Ya me he cargado a 4 o 5 como tú, subnormal. No eres un reto. ¡Quita, coño! Hombre, retos son el de eléctrico, el de veneno, el de fuego. Esos son retos. Este no valía ni media leche. Vale, ahora tranquila. Vete a pillar el loot. A pillar, pillar el loot. Todo mío. A pillar el loot. Tito, 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 tito. ¿Eh? Te ha gustado, ¿eh? Hay empatada ninja. ¡Payaso! Toma, zapatazo. Te ha gustado, ¿eh? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Qué malvado soy! ¡Ah, ah, 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 ah! Eso parece... Es una lata, ¿no? Ah, no, es la cabeza de un martillo, vale. Uy, ¿qué ha pasado? Uy, ¿por qué no lo ha hecho? Qué raro. Qué raro, ¿no? No sé lo que ha pasado. Vale, ¿dónde está el que me falta? Ah, bien. Un segundo. Un segundo, ¿eh? ¿Te gusta el vino? Opa, ¿qué ha pasado, no? ¿Estás bien? Joder, he matado dos zombies de una patada. Bueno, va, dejarme lootear de una puta vez. Me acabo antes. Toma, me pone la gente. ¡No te levantes, coño! ¿Falta uno? ¿Dónde? Ya, lo sé. ¡Quita coño! ¡Pesao! Que tengo prisa. Joder, ¿quieres pegarle la patada? Hombre, si es Hancock. ¿Cómo? A ver, vamos a buscar refugio. Mira, justo al lado tengo uno. Vale, vamos para allá. Vale, quedan dos minutos. Uy, se ha puesto ahora el reloj. Me da una rabia que se ponga el reloj. Que no te pongas el reloj, coño. Vaya, hombre. Te tenías que caer. Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Se está haciendo de día, hombre. Voy a morir, voy a morir. ¡Buf! ¡Buf! Madre mía. Para habernos despeñado. Siempre, claro. Hombre, esto es Day of Light, señora. Aquí se juega de noche. Un poco de por favor, ¿eh? Si no, no tiene gracia. Si no vives al límite, no tiene gracia. Mierda. ¿Por ahí puedo? ¡Opa! Me cago en la mano. ¿Cómo cojones? Puedo no hacer de aquí. ¡Hola! ¡Hello Dad! Cosas que vender, cosas que comprar y eso. Esto, esto, esto. Esto es lo que quiero. Para mí y para siempre. ¡A la saca, a la saca! ¡Opa! Eh... Joder. Voy lleno, tío. ¡Bonificación! Vale. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? A ver, tenemos diario, principal. Vale, Sophie quiere vengarse. Vale, hay que hablar con estos. Hablemos. Hola, Germán. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, Sophie? ¿Ves? ¿A la verdad? Estás en la misión. Tus amigos lo agradecerían. Vale. Supongo que eso significa que me toca esperar aquí. Muy bien, hombre. Muy bien. Ay, qué hombre más hablador, de verdad. Qué dolor de cabeza. La emboscada. La emboscada. Hostia. ¿Dónde estamos? What? Ya está teniendo una visión de esta introspectiva, de esta del pasado. Y eso. Vamos, que está soñando. Mía, no. Eso es un lector NFC, ¿no? Sí. Para abrir las puertas. Ahí. Por ahí. No. Por ahí. Por ahí. Sigue la voz. ¿Qué voz? Ah, vale. ¿Qué pasa contigo? Mía, ¿dónde estás? Vale, a ver qué nos ha comprado ahí. Unas droguillas. Ahí, ahí, ahí. Dame la. Joder, macho. De verdad. Se te viene arriba y dices, oh, qué guapo. Un botiquín. Y luego, bueno, hay una mierda. La voz de tu corazón. ¡Oh! No. 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 Está que arde. La verdad es que el filtro este que tenemos ahora mismo, el de grano así, con viñeteado y tal, está guapísimo, ¿eh? Debería ser todo el juego así. Le da un efecto chulísimo al juego. Así el rollo de película vieja con grano y tal, me encanta. ¿Qué pasa? Un burro por tu casa. Tenía un mal presentimiento desde el principio. Tenía la impresión de que el plan de Cal era una mierda. Y aún así le dejé tomar el mando. Podría estar relacionado con el asesinato de Lucas. ¿Por qué no enviaste a Herman? No te emociones. No te emociones, guapa. Relaja las tetas. Sí. Eh... Bueno, no sé. ¿Crees que Jack y Joe tienen algo que ver con el asesinato de Lucas? Joe, tal vez. Es un auténtico psicópata. Y un ladrón. Sabía que los pacios lo ahorcarían si lo atraparan. Pero Jack no se lo permitiría. Es un cobarde, pero un cobarde racional. Vale. ¿Por qué no enviaste a Herman? ¿Por qué no enviaste a Herman a la misión? No habrían tenido opción contra esa bestia. Él es fuerte, pero está indefenso como un niño. Un niño muy grande. No lo pillas. Herman está casi completamente sordo. Solía trabajar como guardaespaldas de mi madre. Sordo. Lleva por aquí, desde donde me llega la memoria. Después de que ella muriera, siguió cerca de la familia. Una vez se fue la luz en mi refugio. Por eso no habla. Los infectados se colaron por una ventana. Herman bloqueó el camino y lanzó una granada a un infectado que andaba cerca. Sobrevivió a la explosión, pero perdió el oído. En un combate cara a cara es casi invencible. Pero si lo pillas por detrás es terrible como un niño. Tú dime los puntos débiles para que lo oiga todo el mundo. Dilo en alto. Así todos nos enteramos que su punto débil es por detrás porque está más sordo que un topo. ¿Vale? Ah, no. Esos son ciegos. Entonces, ¿qué es lo que está sordo? No me acuerdo de la misma manera que está sordo. Bueno, está más sordo que una tapia. No te preocupes. Y si algún día me tengo que pegar con él ya sé por dónde metérsela. Por detrás, que es donde más duele. Tranquilo. Las cosas podrían haber salido peor. Si me hubiera escuchado a mí misma tendríamos agua y nuestra gente no se estaría muriendo. Solo hacías tu trabajo. Seguías las instrucciones de Cal. Sí, pero no voy a permitir que conduzca el bazar a la ruina. Ya veo. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el plan ahora? De ahora en adelante seguiré mi instinto. Un compazo de Ronder, bueno. Si te hubieras dado prisa, puede que alguno de tus chicos todavía estuviera vivo. Pensaba que los peregrinos corríais como putas gacelas. Barney, cállate. ¿Cómo? Si hubiera llegado a tiempo para ayudar, tendríamos un equipo y no una vigilia. Ah, que tenía tiempo para llegar. ¡Buah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices? Puede ser un grano en el culo a veces, pero algún día haremos algo grande por esta vez. Vale, que tenías tiempo para llegar. ¡Buah! Yo me he puesto a hacer secundarias. Imagínate, les ha dado tiempo a lonchearlos. A... A... De todo, vamos. Hacerles de todo. Así que tenías tiempo. Claro, como en ningún momento me han dicho nada, pues... ¡Ojame yo! A mi marcha haciendo secundarias. Y resulta que mientras yo estaba haciendo secundarias tan tranquilo, tan feliz yo... ¿Sabes? Estaban trinchando a gente como un pavo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buenas! ¡Corre, corre! Y yo ahí... Y la gente muriendo, esperando a mi llegada. Si es que siempre he dicho, si tu vida depende de mí, estás muerto. ¡Ja, ja, ja! Cuenta de más. Supongo que estabas unido a Verdi. Intentaba ir de poeta. No dejaba de enseñarme sus obras y decía que los demás eran demasiado imbéciles para comprenderlas. Claro, claro. Lo que pasa es que se te estaba declarando con su poesía. Era un buen chaval. Lo acogí en el grupo cuando perdió a su padre en una zona oscura. Tenía 10 años. ¡Hostia, qué joven! Demasiado joven. Pero no tenía a nadie más. Así que lo acogí. Pues bueno, ya hemos aprendido del error de hoy. De que... Si hay misión principal, haz misión principal. Pero joder, quería hacer secundarias, tío. ¿Qué coño sabía? Que se me iban a morir, tío. Por el culo, hombre. Además, vamos de malotes, ¿no? Pues ya está. ¡A tomar por culo! Si te las arreglas para librarte de esos... Que se busquen la vida. Si no tienes la capacidad de sobrevivir ellos solos, no voy a salvarle yo. Mírase cómo está viviendo. La muerte suele cambiar cosas en la vida de alguien. Cal estaba equivocado. Deberíamos haber ido a por ellos inmediatamente. Pero tenga razón o no, tenemos que ayudarle. Es uno de los nuestros. Lo rescataremos y arrebataremos los cristales a Jackie Joe. Además, no permitiré que se vaya de rositas tras matar a los... Jackie Joe parece película de serie B de estas de humor de los años 80, 90. ¡Jackie Joe! Próximamente en cines. Y salen por ahí. ¡Aaah! ¡Ja, ja! Si no, 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 si no. Para reglar cosas de esas en un momento. Gracias. Vamos a ver. ¡Hello! ¡Hello Onda! Soy Aitor. Hola Aitor, mucho gusto. ¿Qué te vea? Hacéis buena pareja, Aiden. Estoy en un tejado cercano. Tenemos que hablar. Ahora. Tu vida depende de ello. ¿Quién era Aitor, tío? ¡Ah, coño, claro! Sí, el... Eh, el pacificador. Despacito. Despacito. A mí me gusta despacito. Por Ralph, por Susi. Y por Betty. Por los nuestros. ¡Ay, ay! ¡Al copaso! ¡El copaso! Para dentro. Venga, va. Chupito de ron. Tor. ¿Qué quieres? Pues business, ¿no? Primero los bandidos de Jack y Joe matan a la gente de Cal. ¡Uf! ¡Qué mareos sepaneo, por favor! No estás involucrado. Despacito. Dijiste que querías que me ganara su confianza. Eso. Voy a buscar el campamento de Sophie. Por eso he venido a prevenirte. Han empezado a correr rumores. Pero Sophie no está en el bazar. Nadie me trajiste en Lázaro. Pueden sospechar que seas un espía de los pacis. Porque tendría que ser un problema. Has venido aquí para decirme eso y por qué tendría que ser un problema. Parecen contentos con toda ayuda que pueda ofrecérseles. Eso dicen. Pero esa gente nos odia, Aiden. Al igual que todo aquel que trabaje para nosotros. Con quiesis. Si es que es lo que pasa. Son antisistemas y ese tipo de cosas. Están en contra de la autoridad. Y a la mínima que alguien le dice algo. ¡Fascista! Es lo de siempre. La historia de siempre. No hemos cambiado. ¿Has venido solo para alentarme? Me ayudaste a recuperar el Lázaro. Y me preocupo por mis aliados. Sophie no está luchando más que por agua. Eso, el día que haga la segunda run. Que sospeche nada. Tenemos que jugar del bando de esta gente. ¿Tú crees? Odia a los pacificadores. Nos culpa de no ayudar al bazar. Y de la muerte de su madre. Así que cuando empecemos a interrogar a su gente. Más vale que tengas cuidado. Gracias por el aviso. ¿Has conseguido información para la investigación? Sophie también se pregunta quién mató a Lucas. ¿Qué otra cosa va a decir? Saben que si probamos que mataron a Lucas, habrá un baño. Haz que Sophie te cuente cuándo va a ser el ataque. Se ha cortado. Manténme al tanto de tus movimientos. No te muerdas la lengua. Dios puto lo todo. No confíes en la gente del bazar. Son más peligrosos de lo que parecen. No, sí, sí. No hay problema, hombre. Únete a la fiesta. Por ahí. Vamos. Me cago en Dios. Si es la Virgen Santa. Opa. Ahora va a ir a cascas. Me da una rabia esto, tío. No sabe nunca por dónde ir. Parece que Sophie no anda por aquí. Es hora de desayunar, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, ¿has visto a Sophie? Muy bien, muy bien. Es una mente tan hiperactiva. ¿Cuál cosa? ¿Cuál cosa? Lo sé. Lo vemos todos. Sí. Papá pregunta si le pasa algo a tu radio. ¿Eh? ¿Por qué? Hace ruidos a veces, pero mientras funcione es mejor no tocarla mucho. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. Claro. Llámame Aiden. Vincenzo. Aiden. ¿Cómo llegaste a ser peregrino? ¿Significa eso que eras un asesino? ¿What? ¿Qué dos peregrinos aquí tienen fama de asesino? ¿Te quedas a ser peregrino? Lo siento, no tengo tiempo. No es tan interesante. Pito, pito, gorgorito. No es tan divertido. He tenido que matar a gente, pero no soy un asesino. Ser peregrino es, en mi caso, un medio para conseguir un fin. ¿Y qué fin? Vincenzo, déjale en paz. Encontrar la única familia que he conocido. ¿Pudiste? Todavía no, pero creo que estoy cerca. Espero que lo consigas. Yo nunca encontré a Federico. ¿Quién? Federico. Era mi mejor amigo. Éramos como hermanos. Nos conocemos desde siempre. Desapareció igual que los demás niños. Por culpa de uno de esos putos tests. ¿Los tests del S.A.I.? ¿Tests? ¿Quieres decir tests del S.A.I.? Se decía que cuando construyeron estos muros, tenían intención de crear aquí una vacuna. Todo se fue al garete en un par de semanas. Un día, Federico desapareció como si nada. Habíamos estado jugando al fútbol. Me fui a mi casa después. Él también se marchó a su casa. Jamás volví a verlo. Estoy convencido de que se lo llevaron. Y eso no es todo. Verás, no fue el único niño que desapareció aquel invierno. Hubo otros. Dos niñas desaparecieron del edificio de al lado al mismo tiempo. Y más por toda la ciudad. Y nunca se ha encontrado a ninguno. No, pero según lo que dijo la madre de Federico, tengo la sensación de que sé lo que ocurrió. Federico había estado un mes antes en el hospital por una neumonía. Su madre me dijo que un médico del S.A.I. mandó a hacer unos tests de sangre. Pero no le dijeron por qué. Una semana después de que le dieran el alta, desapareció. ¿Experimentaron con ellos? ¿Recuerdas el nombre del médico? Nadie lo sabía. Y nadie del hospital dijo una palabra, más allá de que trabajaba en algún asunto clasificado, del S.A.I. Luego, todo se fue a la porra. El S.A.I. se hundió. Después de eso, algunos de los niños fueron vistos en el circuito central. Pero, no Federico, no pasa un día sin que me pregunte qué le ocurrió. Moriría. Espero que esté vivo y que lo encuentres algún día. Vale, la emboscada. Habla con Sofía. Cuidado que el fuego quema. ¿Qué te juegas a que yo lo tengo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ah, pero si es nuestro valiente peregrino. Te he estado buscando. De un trago. ¡Salud! No me encuentro bien. Me duele la garganta. No quiero pegártelo. Soy intocable. ¡Joder! Las plagas pueden ir besándome el trasero. ¿No le has llevado la radio al idiota de Alberto para que le eche un ojo? Ese chiflado. Si no puede ni acabar las frases que empieza. Debe de tener la cabeza llena de serrín. ¡Muestra un poco de respeto, Humphrey! Alberto es un genio de las armas y las armaduras ¿Y tú qué talento tienes? ¿Tirarte un pedo frente a una armónica y llamarlo música? Hostia, tío Eso es una habilidad espectacular Yo también quiero hacer eso Joder, nano, yo también quiero, eh Y os voy a patear el culo de lo lindo Su puta madre, eh Yo también quiero, tío El culo musical Pues nada Sí Abremos Sí, sí, te está mirando todo el rato Está aquí la tía expectante ¿Vendrá o no vendrá? ¿Vendrá o no vendrá? Susi, Logan Juro que los voy a destrozar y a comerme los vivos Verde Ralf Va por vosotros Os quiero Vamos, el entrehombres ¿Y ahora qué? ¿Recuerdas el principio de la caída, Aiden? No demasiado bien Yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer Yo también Iba con Crane Me tiré desde un avión Se me enganchó el paracaídas Y al caer Un puto vírico me mordió Y eso ¿Nos mordió? ¿Nos llevó a morder? Hostia, no me acuerdo Sí que nos mordió, ¿no? En el brazo Sí, creo que sí Hostia, ahora mismo no me acuerdo Solo recuerdo que un tío nos salvó Que era el novio de la Jade Y eso Y se murió Y Jade se quedó sin novio Lo dijo como si me estuviera prestando un coche Y pidiendo que lo devolviera sin un rasguño Después de eso Designó a Cal como su sucesor Conmigo como su mano derecha Con el tiempo serás una líder mucho mejor que Cal Me dijo Pero mientras el mundo esté sumiéndose en las llamas Nadie escuchará a alguien tan joven Se equivocaba Eso he pensado toda mi vida Pero ya no Ahora entiendo a mi madre Para liderar debe ser implacable Joder, a mí el movimiento de los árboles me saca, ¿eh? Completamente Es que es surrealista el movimiento ese, tío Y sé lo que es perder a alguien ¿Hablas de alguien en particular? No lo sé Es una historia muy larga Oye, que mis historias son ahora mismo lo de menos Lo comprendo No cuentes mis secretos y yo no contaré los tuyos No, es que voy de malo Entonces el malote tiene que hacerse el malo Todavía tiene más preguntas que respuestas ¿Por eso te convertiste en peregrino? ¿Para encontrar las respuestas? Porque no me pareces un criminal Para nada Eso es porque no me conoces Sophie, tenemos que hablar Hora de actuar Cuanto antes lo hagamos Menos preparados estarán Jackie y Joe Hay que entrar ahí, ¿no? Está todo el rato enfocando al mismo sitio Ahí ya he estado dos veces Así que no hay problema Es llegar y barrer ¿Tú crees que es bueno que bebas tanto antes de una misión, Barney? No, yo no bebo, gracias No porque no quiera Sino porque no quiero beber con este Sino debil, Edor Preocúpate por tus asuntos, peregrino ¿Dónde está Sophie? Allí En el tejado Te estoy vigilando, peregrino Madre mía Reúnete con Sophie Estaba conmigo aquí hace un momento ¿Para qué se ha ido? Nos hubiéramos ido juntos, tío ¿Para qué tantas ganas de huir? Sophie quería vengarse de la muerte Vale, habla con Sophie Vale, pues nada Seguimos No se actualiza esto Así que seguimos Aquí habrá agua Eso sí que quiero Agüita Estaba a tope, ¿no? Perfecto Si no, por si acaso Nunca viene mal un traquito de agua Vale, ¿cómo me tiro ahí sin romperme la grisma? Joder, hermano Joder ¡Oh! Menos mal que he caído encima del colchón Madre mía Esto es viscoláctico, ¿no? Pues joder, pedazo de hostia Para habernos matado Ah, ya estoy aquí Ah, a eso Perdón Parece que los pacificadores Nos están vigilando Déjalos que miren Verán lo que les pasó a Jackie ¿Qué quieres? He entendido mal Dice, he echado un vistazo a eso Y está con el culo en pompa ¿Qué culpa tengo yo? Hay que joderse Campamento de los bandidos Buah, si aquí ya he entrado dos veces a limpiar Acércate al campamento de los bandidos Y sus prismáticos Para identificar los puntos de acceso Localiza al líder del campamento Y encontrar posibles oportunidades de entorno Pues es facilísimo Si lo he dicho, ya he estado dos veces Para tomar el control de los campamentos de los bandidos Tienes que matar al líder del campamento Y a sus tenientes Y reclamar el tótem del campamento Cuando te hagas con el campamento Se convertirá en una zona segura Y conseguirás recompensas Adicionales de experiencia Armas y atuendos Pues no lo sé Ya lo veremos Ya lo veremos No hay muchos guardias Deben estar durmiendo Hay un par de entradas al campamento Acceder por la principal es un suicidio Hay guardias a los otros Ah, ahora hay más tropa Que las otras veces que he ido yo Tú pido Nosotros nos moveremos desde el otro lado Los atraparemos haciendo una pinza Si algo sale mal Nos replegamos a la base ¿Dónde? El motel Tango Tango Vale, pues nada Vamos para allá Mata y enfrentate a Jackie Joe Bueno, pues no creo que sea más difícil De cuando fui la última vez Así que Vale, podemos entrar Por la puerta principal a saco Podemos ir Por ahí Y subir y acceder Por un coche A la parte trasera O Por donde era el otro lado Que dije yo ¿También se puede ir por aquí? Creo que era por allá Por atrás Que allí salen unos tíos Que tienen El símbolo de Rise Del malote Sigilo Se recomienda avanzar el sigilo A echar de Tendríamos que haber hecho esto primero Ya lo sé para la próxima run Que primero Haz principales Piñón principales Porque aún estoy con el tutorial ¿Sabes? Y ya tengo dominar sigilo Tengo ya todo dominado Bueno Hice mal Tendrías En cambio de planes Han atacado nuestro refugio ¿Quién? ¿Sophie? Mis hombres están ahí Encuentra a Cal Sálvalo y recupera nuestros cristales Rápido Haré lo que pueda Vale Coño Coño Joder Vaya hostia Tú Joder Hay más que antes Hay más que antes ¿Para qué sigilo? Si es que no hace falta ¿Qué es esto? Una vez reclamarse el totem del botín Puedo ir dentro del campamento Cuando Dios desaparecerá No, 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 no No, hombre, no Que me quiero pegar, tío Enciende la luz eso Que no veo Gracias Para reclamar ahora No, hombre, no Me quiero pegar con ellos ¿Qué cojones? Si no, ¿qué gracia tiene? Claro Si no, ¿qué gracia tiene? Payasos Que aquí estoy A ver, ese gesto ya me lo he hecho ya varias veces, tío Es facilísimo esto De hecho, no sé si me interesa Convertirla en zona segura ¿Por qué? Porque aquí encuentras un montón de loot Entonces, claro Cada equis tiempo vienes aquí a pillar loot, nano Y te vas con armas buenas Te vas con un montón de pertrechos Te vas con todo, tío Entonces, claro Sí A nivel argumental Sí, vendrá muy bien Pero A mi beneficio Creo que me va a interesar más Que estén aquí los malos, ¿eh? Mira, aquí es donde se pilla la maza Esa maza hace un huevo de daño, tío Esa maza hace un huevo de daño 108 A ver, espérate Tengo que hacer huevo Pues... 73 81 Es la que menos dañaba ¿Cuál es? 88 Ah, voy a tirar esta Ahí está Hombre, con la maza Pilla a la vasca Y es que los mandas a la luna No puede ser verdad Ah, pues, aguantado, ¿eh? Aguantado, aguantado Un lanzazo en el pecho Interesante Sí Se llama Aiden Me ha salido mal El salto Me ha fallado impulso Pero bueno, no pasa nada Si es que es lo que digo El mapeado de los botones No sé el por qué No termino de cogerme No termino de cogerme ¿Dónde está? Ah ¿Por qué se peguen? Déjalos Señor Espera, espera Aquí Bandido Con tu puta madre Cabrón No te mueres No te mueres, coño Uy, no se muere What? Ah, que sois colegas Uy, perdón Que son colegas ¿Sabes? Es que Lleváis unas pintas Tío Que Se os confunde Con los malos Lo siento, ¿eh? Joder Menos mal que no eres De muerte fácil Yo qué sé, tío Yo me veo ahí Un pumuki Con tatuajes Y un machete en la mano Y yo tiro a matar ¿Sabes? Ja, 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 ja Vale El de 79 La dejamos Claro, yo tiro a matar ¿Es culpa que tengo yo? Si es que Se os pasa Por no cuidaros Mierda Joder, tío ¿De cuánto es? Poco común Pero ¿de cuánto es? Joder No me puedes decir ¿De cuánto es? Lata de hoja Lata Por nada No me dices De cuánto es Ahí se queda Perdona, ¿eh, colega? Yo es que no sabía Que eras De los buenos, tío Vale Pues esto creo Que ya está Todo despejado De chusma Porque si estos son colegas Tú eres colega, ¿no? Vale Vale Vale, pues nada Vamos para allá Vamos a bajar la bandera Esa o lo que sea Vale, va Una vez arreglamos el tótem El botín que quede dentro Del campanito De los bandidos Desaparecerá ¿Ves? ¿Ves? Es que por eso Hay que pillar el loot Primero, tío Tío, como esto ya me lo he hecho Varias veces Me da igual Si fuera la primera vez Sí que te digo Eh, hay que tirar para arriba Y limpiarlo todo Ir a por el suministro aéreo Y todo el rollo Regeneración Wow, wow, wow ¿Cómo que regeneración? Me han dado un diseño De regeneración Hostia, que guapo Que curas vida Con el aerosol ¿Cuánto curas? Regeneración, salud por segundo 2% durante 60 segundos Vale Vale Hombre 33 Esto pide 1 y 2 Esto pide 1 y 1 Amapola y miel Y esto pide manzanilla y miel Claro La amapola es que es más complicada De encontrar, tío Y me has jodido, eh Voy a crear un par de ganzúas O sea, me queda una Ella es un poquito más de jodido, eh Pero bueno Bien, bien, bien Nada, va ¿Cómo seguimos? Misión principal Nada, sigue el mismo texto No cambia el texto ¿Qué pasa, Majo? ¿Todo bien? ¿Qué puedo hacer por ti? Pues nada Vení a ver si podía venderte algo Como rayeta De la buena, ¿sabes? Mira, tengo 6.000 pagazos Se vender en chatarra Y ahora te voy a vender Pues pertrechos varios 1 2 Todo lo que sea por debajo de Bueno, 79 Ese cojones Vamos por el culo 3 Por encima y al revés 4 Chupar el culo al gato Y eso Estas al final las voy a vender, eh Hostia, 97 Es algo no me lo han dado Esta mierda te la vendo Y a mí me hace falta Esta Me lo voy a guardar Este sí que te vendo Mierda Claro que sí, hombre A mí me encanta Vender cositas Y eso Estoy hecho Trapicheante Hombre ¿Qué te quieres? Bravo, bravo Peregrino Bravo Si esto está rompido Hombre Hombre ¿Qué pasa? Si es Carlitos ¿Qué tal? Es que tal bien Te han tratado con amor ¿Basta de romper Anzulas QR? Pues sí, eh Porque tenía ¿Cuántas tenía cuando empecé? 9, 10 Y me he quedado con una, tío Muy mal, eh Muy mal ¿Qué tal tus chicos? ¿Cal? ¿Dónde está Cal? Oh, no Han ido a por Sophie ¿Dónde está Jackie Joe? Han ido a por Sophie ¿Huyeron del campamento Al oír la tripulca? No sé lo que planean Dijeron que estaban Ir a por Sophie ¿Qué refuerzos? No lo sé con exactitud Joe hablaba de los renegados Los restos del viejo ejército Estacionados en la presa Al otro lado de la ciudad Últimamente Habrá que ir a verlos Vamos y los matamos ¿A dónde voy? Al motel Tango Allí está el refugio de Sophie Corre Rápido Uy, ahí es donde Han ido los pacificadores, ¿no? No hay tiempo que perder Ahí va, va No hay tiempo que perder Ya juego me está diciendo Corre Corre Ya voy, ya voy Ya voy Que si no se me muere la gente Ya voy No hay prisa No hay prisa De verdad No hay prisa Pues mira En esta zona Aquí donde estamos Al fondo de la calle esta ¿Vale? Se ponen cinco tíos Que les sale El símbolo de Rise Rise era el malo del uno Y les sale el símbolo De ellos cuando llegas Y son jodidísimos de matar Aún no he podido matarlos Hostia No jodas ¿Dónde? ¿Está en hotel? No, es aquí dentro Sí, sí Dentro del tango hotel ¡Apa adentro! Toc, toc Mira, es Hancock Eso no es todo Han atacado el refugio De Sophie y Barney Podrían ser los paces Joder Recuerda que has venido a Aiden Se suponía que iríamos Al circuito central Y no nos inmiscuiríamos En conflictos locales Yo me meto Donde esa gotajada Y eso Hacemos lo que tenemos Con Aitor Y puede que nos deje pasar Eh, no, hombre Con Sophie Tengo que ir, Hakon Claro Esta room Somos supervivientes O sea, sí Vamos con Sophie Vale Estaremos en contacto He dicho La siguiente room El día que la hagamos Iremos con los Con los passives Pero ahora Vamos Con los supervivientes Sí o sí Bueno, de hecho La serie En YouTube La estoy poniendo Como superviviente Pasa que soy un superviviente Un poco cabrón Porque voy de malote ¿Qué es esto, tío? Ah Qué práctico Buena chincheta, eh Para sujetar Los posters Hello Mierda Hello Oh, no Sofía Señor Campbell ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Coño, cogero, tío Te cuesta, eh Joder, cuánto vino, tío Aquí a la peña Se ha acabado el mundo Pero aquí el vinito Joder, eh No habrán armas de fuego No habrán Muchas cosas que diríamos básicas Pero, joder, vino Pero, joder, vino Alcohol, priva Tienen para dar y regalar Goleva Contenedor de inhibitor Encerca Contenedor de inhibitor Encerca No, señor Bueno, voy a acelerar Porque al final se me va a morir De tanta expectación Es arriba Inhibidores arriba Espera, espera Venga, va, va En serio No, tío No puedo entrar ¿Por qué me has hecho esto? No puedes dejarme Con la miel de los labios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, un poquito de luz A lo mejor puedo acceder por ahí Ahora iré a mirar ¡Sophie! ¡Sophie! ¿Qué cojones está pasando? Contesta ¿En serio? Ah, vale Es una plataforma completa Hay atajo aquí Para bajar esto O algo No, ¿verdad? Hay tu habilidad Si vas bien Y si no, también Zona segura Si, tenías que avanzar En la historia Para poder llegar ahí Muy bien Esto sí que es un atajo ¡Apaga, hombre! Aleluya Oh, ahí hay cosas Pa' pillar, ¿eh? Me he dado de romerla Hello ¡Buah! Se han palmado todos, ¿eh? ¡Hombre! A por esto he venido yo A por los inhibidores Tres pa' acá, hombre Pa' mí pa' siempre ¡Fuck yeah! Ya tengo pa' ponerme Otra mejora ¡Ah, ah, ah, ah! ¡De puta madre! Habilidades ¿Qué hago? ¿Me subo Salud o qué? Hombre, para ponerme Esto ya Ya tengo Ya lo tengo Todo a tope Sí, era subir a Sí, me interesa La estamina Sobre todo Pero pa' esto Ya tengo Tengo pa' ponérmelo todo Vale, pues Voy a seguir subiéndome esto Porque de vida también voy bien Y to' resistencia Pff, puh Pff..